Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos, repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley Todo por Temperley TV ¿Qué desciende Federico Crivelli? Centro de mirada de vida, se va cerrando, va para López, lo pudo cabecear, va para Salina, pegale y está tirada por Rull, el rebote Se lo pierde allí, re increíble, se va a caer para Luis López, tirado Gol 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 De Tampa Ray, de Tampa Ray el celeste, del gasolero lo hizo Luis, 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 Luis López el negro Un animal de Fiorito Una serie de rebotes, después del tiro de esquina, primero lo tuvo Salina La pelota fue un flipper en el área, nadie la podía meter, Gastón Aguirre la sacó hacia atrás La pelota volvió a derivar en un hombre celeste, esta vez en el hombre de Temperley que lleva la nube en su espalda Luis López Que de primera, que pierde a derecha, con un remate furibundo, sentenció sobre el arco de Gustavo Rull para poner en ventaja al Temperley No sé si lo merece pero que importa eso, lo hizo Luis López, que vuelva a llenarse la garganta de gol En la tarde soleada de colegiales, el sol ilumina los caminos del gasolero que gana 1 a 0 con Luis López La pelota que viene por Dilo, en su centro que va a la área, arriba López, travesaño ¡Gol! 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 ¡Gol de Temperley! ¡Ay, tonga, tonga, tonga! ¡De la tona viene! Después del cabezazo de Luis López que estrelló en el travesaño Le volvió a quedar un hombre con camiseta azul y vivo celeste Ese hombre tiene el corazón más celeste que nunca Gastón Aguirre que se tiró en palomita hacia adelante Voló para cabecear la pelota hacia el gol Al minuto 3 de la etapa complementaria Después de que López había estrellado el travesaño El rebote fue capturado por Gastón Aguirre como si fuese un pescador Con olfato goleador el Tonga Aguirre de cabeza Por otra vez arriba Temperley de la tarde Soleada de colegiales Ahora Temperley 2 a Casuso 1 Pero mijara se la mueve a López Ojo que está Patricio Romero solo Va a venir López Tiró un rebote y está ¡Sac możemy caer en la mañana! ¡Sacveto ampe! ¡Sac Tutorial Es ... ¡Sacomín ... ¡Sac 2024! ¡Sacomín! ¡Sacomín! Gol, lo está en parla de Fabián Zambuesa, aprovechó el rebote, tras el remate de Luis López, hizo un paper, en el área ese balón, la agarró Zambuesa, que metió un zurrazo tremendo para agujerear la red, del arco de Gustavo, lo decíamos previamente, Gakasuso, entre los goles cerrados, y los regalos en defensa, hizo todo lo posible para que sea la tarde de Temperley, que no la estaba aprovechando, apareció Fabián Zambuesa, para empezar a olvidar viejos caminos, viejo dolor de cabeza, dicen que andándose fortalece el corazón, Puedes andar nuevos caminos, se hace olvidar el anterior, y allí va Temperley, consiguiendo una victoria enorme aquí en Munro, Temperley 3, a Kassuso 2. Hasta acá, todo por Temperley TV, la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético Temperley.